Fue a través de redes sociales en donde José Eduardo Rodríguez alias Mediometro anunció que tendrá una participación especial en la Rosa de Guadalupe de Televisa lo que lo mantiene feliz de este logro Indicó que la televisora lo contactó recientemente y que aceptó la oportunidad pues cree que es bueno que se le abran las puertas Sin decir cuál es su papel y cuándo empiezan las grabaciones Mediometro añadió que está demasiado feliz de haber logrado lo que hasta el momento tiene y mencionó que sobre la forma en la que logró obtener un nombre fue porque una persona lo ayudó ¿Pero estás feliz? Vamos a ver quién se reporta hoy en esta bonita transmisión Muy buenas noches a todos y a todas Muy buenas noches a ver quién se reporta hoy porque hoy nos encontramos muy felices Ahí está Jorge, ahí está para mi canalito Jorge Carlos Manuel, saludos para toda la banda de Stanby Viendo en vivo y a todo color A toda la bandita que está reportando hoy Estamos transmitiendo en la página de Mediometro Oficial Y en T-Top estamos transmitiendo a Medio Tradicionero Saludos para toda la banda, Rubón Saludos para toda la bandita que está reportando hoy Para toda la banda, Hugo Saludos para toda la banda que está viendo ahora Fabián, Alberto, García Saludos a toda la bandita que nos está viendo hoy en Tito Mándame saludos Saludos a Maya Saludos para Maya Departamento de Saludos para toda la banda Que está reportando hoy porque hoy nos encontramos felices Nos encontramos súper contentos Hoy estamos súper contentos porque ahora en la mañana fuimos al canal de hoy Y la verdad nos recibieron de maravillas Y este 28 vamos a andar otra vez ahí en el canal de hoy Vamos a estar para toda la banda que está reportando hoy Porque la verdad hoy nos encontramos súper contentos Súper felices Porque la verdad me siento muy orgulloso De ser yo mismo La verdad hay muchas caritas enojadas Muchas caritas me divierte Y la verdad yo no me pongo a hacerle caso a eso Yo la verdad los malos comentarios los dejo a un lado Al contrario, ahí está le estoy echando ganas Ahí está para Luis, buenas noches Para ahí está toda la banda que está reportando Hola que tal Mediometro 1 Saludos a ustedes para toda la banda Que acá me están mandando rosas en TikTok Estamos transmitiendo en TikTok Y en la página de Mediometro Oficial Estamos transmitiendo a los dos Para toda la bandita que quiere verme en TikTok O en la página de Mediometro Oficial Como ven bandita Alan Ahí está para Alan toda la bandera Y ahora les tengo una buena noticia La verdad hoy nos Ayer nos entregaron el papel El papel que pertenece a Mediometro Oficial De hecho aquí se los voy a demostrar Pero no es por presumir No es por nada Pero la verdad El nombre de Mediometro ya me pertenece A mí Aquí está el papelito Este papelito ya tengo mi nombre registrado Aquí está Por el que tenga dudas El que tenga ¿Cómo te diré? El que tenga Me quedé trabado Me dio Aquí está el papelito La verdad me siento muy feliz Porque ayer nos lo entregaron En la noche Nos lo vinieron a entregar hasta domicilio Y la verdad Me siento súper contento Porque ya vamos a sacar También la marca de ropa De Mediometro Oficial Ya no va a ser Mediometro Oficial Ya va a ser Mediometro Ya no va a ser Mediometro Oficial Ya en mi página También se va a encontrar Mediometro En Tito Mediometro En Youtube Mediometro Ya en todo va a ser Mediometro Ya no va a ser Oficial Ni Original Ya va a ser Mediometro Porque yo soy el único original De León Guanajuato Porque el papelito Habla Saluditos para toda la banda Saludos para el Judas Ahí está mi canalito Judas Que digo Saluditos para toda la banda Pero yo no hago la intención Yo no hice la intención De este De Registrar el nombre de Mediometro Yo solamente lo hice para Tener Un respaldo Y la verdad Pues aquí andamos echándole ganas Compita Saludos para Leonardo Que Puro Coto Saludos Brandon Saludos para Brandon Rodríguez Puro Está Repensativo Hola Hola que Saludos para toda la banda Que está viendo a Tito También Ya nos están viendo Mil Mil novecientas Personas Y la verdad Me siento muy contento Acá nos están viendo En la página De Mediometro Oficial Nos están viendo Mil Ochocientas Sesenta y dos Y también quiero Mandarle un cordial Saludos para mi Canalito Gareli Que me está echando La mano Mi canalito Gareli 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 El Robaniños El Robaniños Dice Fania Noventa y siete También quiero mandar un cordial Para mi canalito El Fania Noventa y siete Y para Sonido Cremas Hasta León Guanajuato Y Sonido Lalos Y Sonido Ruso Huepa Hasta León Guanajuato La verdad Pues los estimo Mucho Y los quiero Mucho A todos Y la verdad Yo estoy saliendo Adelante Porque estoy Defendiendo Mi país Me siento Orgulloso De ser Leonista Es un municipio León Es un municipio León Ahora que Ahora Salido para toda la banda Es en mi medio metro Saludos 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 para Gus Puedes mandarme un saludo A Larry Saludos Santos Saludos para Gae Lara Saludos para Diego Hernández Saludos para toda la banda Un chile que nos regalaron allá Acá en Yayo Saludos para toda la banda El otro medio metro Es el original Gracias banda Papelito habla Papelito habla Papelito Así nomás Esto es el que habla Esto es lo que canta el gallo Y eso que decían por ahí Que lo tenían ya registrado Y que quien sabe que Saludos para toda la banda Hola Saludos al medio metro Porque ahí me llegó un rumor Que andaban diciendo Que ya lo tenían registrado El nombre de medio metro Pero Que creen Que no estaba registrado A mi me lo registraron Y gracias A una persona Que me echó la mano En eso La verdad me regaló El registro De medio metro Yo no lo compré Yo no lo compré Me lo regalaron Ahí está la pompis Muchas bendiciones Saludos para toda la banda Ahí está la pompis Porque ahora Porque ahora nos encontramos Pregúntenle a Lupita Y si es cierto Sí o no mi amor Fueron los del pegue Titorrin México Fernando Saludos para toda la banda Saludos para toda la banda Saludos para toda la banda Ya nos regalaron 149 estrellas Brian Marcas Saludos para Jocelyn Domingo Dominguez Ruto es de Guerrero Aquí está el papelito Aquí se los demuestro Papelito Habla papá Ya está el papel Y gracias Gracias a mi carnalito Que me regaló Un regalo ayer Ayer venía De visitante Mi carnal Me dijo Carnal Te tengo un regalo Te tengo una noticia buena Yo le dije A ver carnal Dime La verdad Yo ayer lloré De la emoción Porque me dijo Te voy a regalar Te voy a regalar algo Para ti Y la verdad Te quiero Te estimo Y te lo voy a dar De corazón Y te lo voy a regalar Y ayer me lo regaló En la noche Vino aquí Donde estamos quedando ahora En el depa Y la verdad Me lo regaló De corazón Me dijo Carnal Yo no te lo doy Yo no te lo doy A cambio de algo Yo te lo estoy regalando De buena voluntad Y de corazón Cuando sacó el folder Y sacó ese papel Yo le dije Pues de que es Y luego me dice Léelo carnal Ya me agarré leyendo Y la verdad Yo me agarré Llorando De la emoción Porque no la creía Mijo Y todo Para ti es El nombre El nombre está registrado Y te lo voy a regalar De corazón Hermano Yo moví palancas Moví mar y tierra Para que tengas El registro Yo no lo registré Me lo registraron A mi hermano Y la verdad Estoy bien agradecido Por esa persona Que me lo regaló Y la verdad No quiero decir nombres Te lo regalan Otras 10 estrellas Ya no saben Ya saben quién es Para qué digo nombres La verdad Me siento muy feliz Me siento muy contento Porque la verdad Cuando vi ese papelito Me agarré leyendo La verdad Agarré llorando Porque di que No manches No puedo ver cariño De tanta gente Que me está apoyando Y me está Me está siguiendo La verdad Yo me siento Súper feliz Me siento súper contento La verdad Ya no sé qué hacer La verdad Yo a veces Me aguito Por tantas discriminaciones Tantos comentarios malos Que me hacen Y la verdad Te ganas cabrón Yo me siento feliz Echarle ganas Vamos a echarle ganas Desde un principio Te dije que esto Iba a costar un chido Y aquí estamos Para echarle ganas Mi gente Gracias por su apoyo Los quiero mucho Gracias Vamos a echarle Un chingo de ganas Tú puedes Tú puedes Yo sé que se puede Carna Yo sé que se puede Y vamos a darle duro Hay que demostrarle A la gente Que sí se puede Carna La verdad Me siento bien feliz Y me siento bien contento Porque no la puedo creer Yo la verdad Ayer cuando recibí ese papelito Me dijo Carna Te quiero mucho Te estimo La verdad Te lo hago de corazón Yo no la podía creer Que me hayan regalado ese papel Yo la verdad Yo no lo registré Me lo registraron Dijeron Carna Aquí está Tu nombre tuyo Es tuyo Carna Y es el 100% Es el 100% Y la verdad Ya investigué y todo Y sí Ya está registrado Y la verdad Me siento muy contento Me siento muy feliz Por toda esa gente Que me apoya Porque yo sin la gente No sería nada Y la verdad Los quiero mucho Hay muchos niños Que me quieren Hay muchas niñas Chiquitas Que me quieren Mucha gente adulta Y la verdad Pues los estimo Y saluditos Para toda mi gente Yo los comentarios Malos O los Los malos comentarios Los voy a dejar a un lado Antes si me aguitaba Por lo que me decían Que pinche enano Que pinche dientón Que pinche melón Yo la verdad Si me aguitaba Pero ahorita ya no hay Que echarle ganas Y la verdad Yo quiero bien Harto a mi carnalito Garelli Que me está apoyando Que si me está viendo Lo quiero un chingo Y lo quiero de corazón No de los dientes Para afuera Y también a su familia Y también al Coca También a Al Tiki Y a su mamá De Garelli Los quiero bien harto Por su apoyo Y la verdad Aquí a mi carnalito Gus Y a su familia A su mamá A su hermano La verdad Los quiero mucho Los estimo Y también pues La verdad Yo quiero bien harto A mi novia A Lupita Hernández Guadalupe Porque la verdad Yo le doy su lugar La respeto mucho La verdad Yo la amo Con todo mi corazón La verdad Yo la quiero muchísimo Y aquí andamos Hay que echarle ganas Bandita Mira te dieron unos lentes Y aquí nos están viendo Catorce mil Seiscientas En Tiktop Y gracias Por su apoyo De toda la gente Y la verdad Pues me siento bien feliz No lloré No lloré Por dar lástima La verdad A mi me nació De mi corazón Lloré Porque ando bien feliz Porque no puedo creer Donde esté ahorita La verdad También ya me hablaron Para el canal De La Rosa La Rosa de Guadalupe Próximamente Voy a estar ahí En La Rosa de Guadalupe Y la verdad Muchísimas gracias Porque ya me están abriendo Las puertas De muchos lados Próximamente Nos vamos a Colombia A El Salvador A El Salvador A Honduras Y Anduras Y Guatemala Y Guatemala Próximamente Vamos a estar de gira Ya estamos arreglando La visa De medio metro oficial Gracias a la gente Que me quiere ver De allá también De Estados Unidos La verdad Los quiero mucho A toda mi gente Y pues Aquí andamos Hay que echarle ganas A todo mi público Y hay que darle duro Y para la gente Que decía Que no ibas a comprar La silla Ya Y la gente Que decía Que no iba a comprar La silla de ruedas Ya se pidió En paquetería Ya se pidió En paquetería Aquí está Ya mañana me llega Mañana se lo voy a entregar A mi canalito De corazón De corazón Porque a mí me nació Yo se la compré De buena voluntad Porque a mí me nació De hecho Le estoy echando ganas Por él Aquí está la silla de ruedas Aquí está la silla de ruedas Ya se la compré A mi hermanito Próximamente Mañana me llega En paquetería Mañana le va a estar llegando Ya mi mamá A León Guanajuato Y saluditos Para toda la banda Adiós Ya nos vamos